Esta, vieron, lo mas confundido de la vía No sabe que pedir Le costaba mucho esto, lleva mucho rato asi Les juro por dios que lleva 30 minutos asi Tienes que escoger pasta, despues ingredientes y despues la carne y despues la salsa Es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor Ya la cojo al tiro Hola Hola a todos Como estan? Estamos en la nona, se las voy a mostrar No, uno puede escoger la lasagna con que salsa quiere la lasagna que es mas otro ingrediente que puede agregar el dulce Uno escogió las pastas, despues uno escogió 4 ingredientes Despues uno escogió la carne o la fruta o la verdura que quiere y despues uno escogió la salsa ¿Cuál es lo más? Definitivamente increíble, lo mejor en pasta La verdad no la he probado pero esta de la eleccion No la hemos probado pero el poder escoger lo que uno quiera ¿Vamos por eso? Es filete, ya vamos a esperar Que es filete Asi que ahora vamos a esperar la comida a ver que tan buena es Todavia no se si mirar a la pantalla o mirar a la camara, perdon Llegaron nuestros platitos Despues les contamos que tal Se que había grabado pero no grabo Me acabo de despertar hace lindo Y me acordé de ustedes porque al sacarme la prensa Fui a ver si esto resaltaba y lo siento Tengo que arreglar un poco pero quedo filete Estoy a medio dormida Mis vestidos son estos Me quedaron grandes Los dos Este me quedo más grande como de cintura Pero más corto Es que son los dos tallades y yo soy de que se acuerdan que les conté Estaba muy enojada por eso no grabé cuando lo recibí y me lo puse Y ese me quedo bueno pero me quedo como grande de atrás Asi que no, ahora me voy a arreglar, me voy a pintar Y le pedo un plástico Pero esta es una buena alternativa para la gente que está jugando Porque de verdad queda filete O sea es algo distinto Y queda natural la demás O sea como armado claro que no se preocupó Pero no es una cosa así Como ¿Con la escra? No sé es una hueá de color eléctrico Jajajaja Y baila esta hueá de color eléctrico Florescente Miren, miren, miren No se si me alcanza a ver Creo que todavía no abre si así Ven eso que viene ahí Es un avión Esta parte me pone muy nerviosa Porque aunque pasan siempre Supone que yo debería estar acostumbrada Porque estamos en una parte donde pasan siempre los aviones Y estamos en... Estamos como cerca del aeropuerto Si, mejor ahí Y nada, pasan... Yo estoy aquí tomando sol en este minuto Y pasan los aviones acá Por arriba miren, se ve más lejos de lo que realmente está pasando Miren Acuático Hoy no se ve nada Bueno, estoy acá Ojalá no hay nadie porque se me mete bien Estoy acá en la playa de la base Ayer se me olvidó grabar completamente O sea, no es que se me había olvidado Lo que pasa es que me puse a dormir una siesta Y salimos tan apurados Tan apurados Que yo me terminé de pintar en el taxi de hecho Que no iba a estar bloqueando No tuve tiempo Y Tomás estaba histérico Porque teníamos que llegar a las siete y cuarto Ya eran como las siete y media Todavía no llegamos Así que no podíamos grabar nada Y después llegamos destrozados Ya no era lo mismo que cuando salimos Mi vestido ya no estaba tan bonito Estaba un poco cansado Mi pintura estaba corrida Así que al final Hoy día el Tommy se puso a estudiar Así que estoy estudiando arriba con sus amigos Ya no quiero estudiar más Es mi primera tomada de sol del año Hoy estoy en contrario Que la primera vez yo nunca me quemo De hecho me cuesta mucho Así que por eso aproveché Que esta fuera la primera Porque como me cuesta tanto Necesito unas cuantas veces Para que recién se empiece a notar Así que mejor que haya sido ahora Así más piola Pasamos piola Y ahí yo espero al Tommy Y no le interrumpo Y él no está preocupado también de mí Y eso Y parece que después me voy a tomar té Donde unos primos Y unos tíos del Tommy Eso es raro tomar solo acá Porque no es normal Que te cruce un avión Así de repente de la nada Pero pasa y también está lleno de como Lobos marinos creo que son Y gritan todo el rato Hay mucho mucho ruido Pero está exquisito En verdad el clima está acá espectacular Está muy muy rico No hace tanto calor como en Santiago En Talca Pero es suficiente el calor Muy rico Y nada Y nada Todavía me cuesta mucho Desensufarme De que sigo sin O sea estoy de vacaciones Sigo sin clase Pero en eso estoy Me cuesta muchísimo Estoy tratando O sea lo he aprovechado mucho Pero siento que Que como que no estoy cumpliendo con algo De ser la presión El estrés de estar siempre constantemente Muy mecanizada Tener que hacer algo para el otro día Yo creo que es eso Pero nada Ha estado de verdad muy muy rico Yo tengo que ayudar al Tommy Porque él sigue en curso Con clases Y claro Y yo no puedo Entonces lo tengo que Tratar de mantenerlo Lo más tranquilo posible Y eso Y mañana ya volvemos a Santiago Parece que justo mi mejor amiga Está de cumpleaños No es que lo había planificado Porque soy muy mala para eso Pero calzó Así que hoy la voy a pasar con ella Y después vuelvo a Puerto Montt Hago mi maleta Y me quedaría un par de días más Y me vuelvo Y voy a Santiago Y después voy a Tal Que me quedo ahí instalada Instalada Me quedo instalada ahí con mi familia Así que eso De verdad Es muy rico tomar sol acá Está de menos tomar sol Yo no sabía que hacer al principio Así que ahí les voy a ir contando En todo caso No se perdieron de nadie Porque cuando salí Estaba tan mal arreglada Que me vio horrible eso Estuvo muy entretenido Bailamos un montón Lo pasamos tanto Así que Los voy a Me voy a vestir Y voy a llamar alto Para que me venga Ya vamos a estar organizando El viaje a Colombia Van a ver como Una persona que no sabe Armar viajes Ni organizar Va a estar organizando Van a arreglar mucho Va a ser un día Los dejo Les mando un beso Muy grande Y nos vemos Pronto Y tengo que empezar Urgentemente A editar los videos Y lo voy a hacer ahora Cuando vaya por Tomón Mi amigo Fanito ¿Se acuerdan? Fanito con el que estudié Que pasó todo No se si les conté Todo lo que estudiamos lo pasó Así que estoy muy 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 orgullosa Muy orgullosa Fue mi Mejor Eh Retribución El El ver El ver Notas El ver Que resulta Así que eso Ya Les voy a estar contando después Les mando un beso enorme Y les voy a estar editando todos los videos Los dejo